¿Qué pasa con mi hijo? Que no sé nada de mi hijo. Estamos peleados. A por eso es un problema suyo, consejero. Como también es problema suyo el lío en el que está metido, ¿no? Y ojalá el juez que lo esté investigando llegue al fondo de todo, porque los bichos como usted siempre salen bien parados cuando roban. Oiga, no le voy a permitir que me trate como un delincuente. Yo no robé nada. Tranquilo. Tranquilo, Barb, no. Por supuesto, usted firmó algunas cosas que no tenía que firmar y recibió algunos milloncitos a cambio. Ese es un fútbol. ¿Qué quiere de mi espada? Quiero que haga algo. Ya se lo dije, no lo llamé por esto, lo llamé por sus nietitos. Escuche, yo no tengo nada que ver con eso. Mire, podrá parecer una extorsión, ¿no? Y sí. Sí, es una extorsión. Si usted no hace lo que... Bueno, lo que tiene que hacer, le juro que me voy a volver tan pesado que le voy a pedir al juez que lo esté investigando que lo metan en la cárcel para salvarse de mí. En serio. Me puedo poner muy cargoso cuando quiero. ¿Me entiende, no? ¿Qué quiere de mi espada? Que haga algo. Que haga que su hijo se ocupe de esos chiquitos. O si no, que se ocupe de usted, concejal. Pero si yo ni siquiera los conozco, esos chiquitos. Espera. Miren, sus mismos ojos. Te presento... Bueno, el señor te va a decir quién es. Ahora te voy a invitar al bar de la esquina con una gaseosa. Eso sí, no sea miserable, ¿eh? Pídale un sacuchito de jamón y queso bien cargado. Puede ser. ¿Nano? Sí. Afuera está otra vez esa señorita preguntando por ti. Gracias, Marita. Hola. Hola. ¿Y? ¿Cómo le fue con... con este nuevo... ¿Te llevó al bar de la esquina? No. ¿Cómo que no? Me invitó a comer hamburguesas y papas fritas a un shopping. Al principio el tipo me pareció un pesado. No abría la boca para nada. Pero después aflojó y no podía pararlo. Lo que sabe de fútbol ese hombre. Ah, y me pidió la dirección de mi casa. Me dijo que me ira a visitar de vez en cuando. Cuando pudiera. Es un hombre muy ocupado. Me contó que es mi abuela. Sí. Sí. Y... Se va a ocupar de ti y de tus hermanitos. ¿No? No, no. ¿No? ¿Qué? Gracias. Ah. Arregle para mañana a la noche. Camila, ¿estás segura de siendo...? Ah. Con la voz, Camila. Con la voz. Me olvidé las señas. ¡Me las olvidé! Vas a tener que ayudarme. ¿Cómo? Quiero que le digas a Sebi. Que vas a pasar toda la noche con él en el departamento de Nano. ¿Para qué? Para asegurarnos de que Nano no aparezca. Ah. Ah. Sí, pero si yo voy con Sebi, tú... No. Ah. No. No vas a ir. Antes te va a doler la cabeza... ...o algo. Y perderme una noche con Sebastián. Está bien. Está bien. Las cosas que tengo que hacer por una amiga. Vas a tener que inventarte algo para dejarme a solas con Noel. ¿Y para qué quieres estar a solas con Noel? ¿Qué vas a hacer? Es como la gente. Es horrible. ¿Qué café? ¿Dónde lo sacaste? De tu departamento. Una lata verde que había. ¿Una lata verde? No, eso es tierra. ¿Tierra? Sí, es tierra porque tengo que trasplotar un posto. ¿Qué has hecho con eso? ¡Qué asco, perdíos! Ese es tu amigo el concejal, ¿no? Sí. Me estoy llegando a algunas cositas que averigüé en el archivo. ¿Sabías que... la mujer, la hija, dos sobrinas y el cuñado cobran sueldos de asesores? Bueno, se ve que es un hombre preocupado por su familia. ¿No habrá falta también que se preocupe por la nieta? Se va a ocupar. No te va a problema que se preocupe. ¿Pero qué es que no hace falta disfasarse del gato para hacer un poco de justicia? Sí, tengo que pedirte algo importante. Órtene, buena. Quiero que hiciste esa Fiorella en mi departamento porque quiero hablar con ella. ¿Pero Fiorella y tú solos en tu departamento crees que yo como vida? No, 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 Silvio, Silvio, por favor, es importante. Camila, no te hagas la misteriosa conmigo. Conmigo no. ¿Qué vas a hacer con ese tipo? ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué no compras un café como la gente? Es horrible. ¿Qué café? ¿Dónde lo sacaste? De tu departamento, una lata verde que había. ¿Una lata verde? No, eso es tierra. ¿Tierra? Sí, es tierra porque tengo que trasplantar un poto, si te hiciste que hacer con eso. ¡Qué asco, por Dios! Ese es tu amigo el concejal, ¿no? Sí, estoy regando algunas cositas que averigüé en el archivo. ¿Sabías que la mujer, la hija, dos sobrinas y el cuñado cobran sueldo de asesores? Bueno, se ve que es un hombre preocupado por su familia, ¿no? Ahora falta también que se preocupe por la nieta. Se va a ocupar. No te da problema que se preocupe. ¿Pero qué es que no hace falta disfasarse del gato para hacer un poco de justicia? Sí, tengo que pedirte algo importante. Órteme, buena. Quiero que hiciste esa Fiorella en mi departamento porque quiero hablar con ella. Perdón, Fiorella y tú, solos, en tu departamento, ¿crees que yo como vine? No, 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 es bien, es bien, te lo pido, por favor, es importante. Sí. Camila, no te hagas la misteriosa conmigo. Conmigo no. ¿Qué vas a hacer con ese tipo? ¿Qué vas a hacer? No, en ningún momento le dije que era urgente. Solo le pedí que te dijera que era importante para mí y nada más. Me viene volando, ni me dio tiempo de cambiarme. Bueno, aquí estoy. Te escucho. Toma asiento. Te traigo un tecito, lo tengo listo. Bueno, sí. Fiorella. Sí. Quiero que hablemos de Camila. No, no, yo no quiero hablar de ese asunto. Yo soy la hermana de Silvio. Creo que deberías hablarlo con ella, ¿no? No, 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 no es de ese tema que creo que hablemos. Gracias. ¿Azúcar? No, no. Pero la quiero... Bueno, quiero pedirte que quede entre nosotros dos, esto que voy a preguntarte. Somos amigos, ¿no? ¿Alguna vez tuviste la sensación de que Camila mentía? ¿Cómo se mentía? Bueno, si eso, si mentía. Si de verdad ella... Bueno, tú me entiendes lo que te estoy preguntando. No. Bueno, que... Si estás segura que Camila es buena persona, de que no es una hipócrita. Camila es mi amiga, es mi hermana. Pero no, no, no puedo ni pensar lo que me estás diciendo. Ella siempre fue como es. Contradictoria, asustadiza, temerosa, pero frontal. Bueno, si fuera el alma... Camila no es ninguna hipócrita, no, no. Es muy sincera y persistente. Cuando se le mete algo entre ceja y ceja, ahí sí, no sé, para tenerle miedo. Es capaz de cualquier cosa. Gracias por ver el video.